¿Qué pasa gente? Vamos a echar un... Net for Speed Contra policías Jugar A ver quién hay por aquí Nadie Vale Le hemos cambiado el color al coche hoy Vamos a salir por aquí Está fashion el coche hoy ¿Qué pasa? Ahí hay policías ¡Nos ha golpeado! ¡Hombre! Control, el objetivo va conduciendo un Polestar de forma temeraria Control al habla El vehículo se vio por última vez en Dante Nos ha golpeado y lo que te queda A ver, a ver, a ver Hasta luego Vale, le hemos cambiado los grafitis de color también ¡Huyendo, huyendo, huyendo, huyendo! ¿Qué me he venido arriba con el drift? ¿Qué me he venido arriba con el drift? ¿Qué es lo que es el coche para drift? Unas curvas estas, eh ¿Qué? ¿Qué hace ese coche ahí? ¿Qué ha quedado tirado? ¡Ojo con las curvas! ¡Eh! ¿Cómo te cilipollas a la vista? ¡No te vayas! ¡No empaca! ¡Ahí tienes el filipollas! ¡Para el hombre! ¡Por última vez en Kennedy Drive! ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Te persiguen dos policías ¡No me entiendes! Todas las unidades se resiste a dejarse capturar ¿Dónde viene? Ahora sí ¡También! ¡Vamos a tener que retirarnos de la persecución en breve! ¡Control! ¡Nos hemos llevado una buena tunda! ¿Qué dices? ¡Pabila! ¡Control al habla! ¡Vamos a mandar más unidades! ¡Pabila! ¡Interceptor en escena! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡No te cuento unos paquetes! ¿Dónde va ese? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde vas? ¡Uf! ¡Que te enchufo! Dame que eche gasolina Te persiguen cuatro paquetes de policía ¡Ey! ¿Qué pasa con mi drink? ¡Eso sí que no, eh! ¿Qué hace este? ¡Ja, ja! Tiene miedo ¿Cómo corren estos coches, eh, de la pasma? ¡Eso me está enchufando! ¡Oye! ¡El vehículo está entrando en Kennedy Test Track! ¡No sé cuánto tiempo más podremos seguir con esto! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Estamos preparando el bloqueo! ¡Vaya, hombre! ¡Me choco yo y él! ¡Tranquilos, eh! ¡No podemos permitir que se nos escape otra vez! ¡Voy a darle un golpe en el lateral... ¡Era! ¿Dónde está el nivel cuatro? ¡Cuarenta segundos! ¡Parece que le han regalado en Kennedy Test Track! ¡Parece que le han regalado en Kennedy Test Track! ¡Los refuerzos deberían estar a punto de llegar! ¡El interceptor se retira de la persecución, control! ¡Ojo! ¡Parece que le hagan la persecución! ¡Parece que le hagan la persecución! ¡Aquí está el interceptor! ¡Listo y dispuesto! ¡Concubierto en escena y persiguiendo al interceptor! ¡A nivel cuatro! ¡Es como gorro el interceptor este, ¿no? ¡Tranquilos, que no me voy a... ¡Tranquilos, que no me voy! ¡Dios! ¿Qué hace la policía? ¡Eeeeh... vale! Empezamos a estar con el coche, jodidos, ¿eh? ¡Vale! ¡Vamos por reportar! ¡Donde miramos! ¡Vale! ¡Ah, tío! ¡Que sois más lentos! ¡Patetes! ¡Mira el interceptor, mira el interceptor, mira el interceptor! ¡Ojo! ¡No jodas! ¡Eso sí que no lo he visto venir, eh! ¡Vale, se arreglan solo a los pinchazos! ¡No sé por qué se arreglan solo! ¡La verdad! ¡Ya no voy con las ruedas pinchadas! ¡No sé por qué, pero bueno! Un poquito falso eso ¡Qué persecución más movilita! Así no me van a pillar en la vida ¡Va para allá la caballería! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Atención a todas las unidades! ¡El vehículo ha entrado en Kennedy Drive! ¡Con 12 de pena! ¡Pasamos la persecución a la ruta panorámica, equipo! No sé yo por aquí que habrán gasolinera Voy a dar media vuelta Aquí hay gente online Están jugando una carrera Estoy viendo coches, pero... ¡Uy! ¡Que se pierden! ¡Vamos a acabar con esto! ¡No le perdáis la pista! ¡Que enseguida llegan los refuerzos! ¡El de Pacamajo! ¡Ah, tío! ¡Qué chaval! ¡¿Qué hace la policía?! ¡No dejéis que se escabulla! ¡El helicóptero ha entrado en escena! ¡Control! ¡Vamos tras la escoria esta! ¡Atención! ¡El vehículo está entrando en Duncan Bay! ¡El pick-up también ha venido a divertirse! ¡Uh! ¡El pick-up este enchufa bien! ¡No podemos continuar! ¡Vamos a tener que abandonar la puta persecución! ¡Que 我们! ¡ồi! ¡Vamos ademas! ¡Madre mia! ¡ unut me he limitado! ¡Es una mezcla que no se puede nee! ¡Vaya ponencia de tiro! ¡No os ha perdido el control del vehículo! ¡Quita, hombre! ¡Agualdad! ¡Están llegando másôngiría! Voy a paquetes, tío Espérate, espérate Como te despiste Uy, esto es una trampa Lo de los carteles, eh Voy a pasar de los carteles, tío Nos ha dado, repito, nos ha dado Quiero darle caza El cóspero en el aire y en el vena, control Control al habla, falta poco para que lleguen los refuerzos La banda de clavos que hemos colocado más adelante Debería ser suficiente para sacarle el coche de la carretera Una, casi de un fracaso Chiquita bronca, va, güey Qué quita huida, eh Toma, hombre Otra vez Tiene que me choque con las piedras Me persiguen seis policías Cuántos Cuántos locos Uf, 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 madre mía, ¿dónde van? Eh, ¿dónde está la autopista? Bueno No sé dónde está la autopista No creo que nos quede mucho Control, no he conseguido quemar Seguid presionando Los refuerzos están de camino Está totalmente fuera de control Yo El bloqueo que le está esperando más adelante debería hacer que pare de una vez por todas Mira el pick-up ¡Pato loco! Uh, entramos entre el coche ¡Deseadme suerte! ¡No! ¡Madre mía! Ahora sí Le ha dado a otro coche Sí, le ha dado a otro coche Vosotros estáis reventándolos todos No le quitéis los ojos de encima Los refuerzos llegan en cero Toma Ha llegado el interceptor Listo para un poco de acción Voy a irle por el lateral trasero Está de la olla Quiere sacarnos de la carretera Ha funcionado a las mil maravillas Bien hecho, colegas No sé si podremos desistir mucho más Va, que os espero Control al habla Falta poco para que lleguen los refuerzos Esto está fuera de nuestro alcance, gente ¡Oh, mierda! ¡Has acabado de llevar un golpe de la hostia! ¡El esfuerzo va a entrar en el plano! ¡Control! Bloqueo debería ser suficiente Para dejar al objetivo ¡Buen atención! La última vez que se ha visto al objetivo Estaba entrando en Kennedy Drive ¿Qué hemos pasado antes? Hay una rampa ahí ¡Madre mía! Otra vez estamos en las cubas estas ¡Fuera! Vale, vale Otra vez Atención El vehículo está entrando En Kennedy Test Track Me voy a poner delante Para intentar que aprende ¿Qué hemos perdido en este mapa? Control Por aquí también vamos Correcto 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 Si vamos a la ciudad El bloqueo que tenemos más adelante Debería ser suficiente Para hacer que pare ¡Vas a matar a alguien delincuente! Voy bien o me pasa A todas las unidades Hemos perdido el rastro Control Ha sido una pérdida de tiempo Parece que lleva un coche volador Control al habla Falta poco para que lleguen los refuerzos No creo que nos quede mucho Control El objetivo es que jugarlo sucio 11 ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Vaya hostión malao No vamos a dejar que se escape Puta picape esta, tío Madre mía con la pica ¿Dónde hay una gasolinera, por favor? También nos unimos a la persecución A todas las unidades Delincuente a la vista Está entrando en web club Nos unimos al resto del equipo En la persecución del desfojo este Control Mierda, me ha pasado Eh, ¿cómo se ha arreglado? Se ha arreglado solo Ah, vale Porque creo que tengo una habilidad Cuando va a reventar Me lo arregla dos veces, ¿no? Solo va a ser Todas las unidades Delincuente a la vista Síganme, síganme Creo que puedo darle por el lateral Va, no me levantáis o no Si no estoy Es que, es que Si me van detrás es lo peor No fastidiéis el arresto Controla la blanca, falta foco para que lleguen los refuerzos Persiguen tres policías Alanda los ojos del cielo Nos retiramos de la persecución Madre mía ¿Dónde van? Pero se une a la persecución Contro ¿Sabéis qué? Esto lo finiquito yo Pero ya Otro aéreo No se espera Nos hemos llevado Algo Espabila Parad la puta persecución Se ha escapado Nuestro coche también puede hacer eso Está de la obra Quiere sacarnos de la carretera Uh, no veas como viene la picape Madre mía A todas las unidades El vehículo estaba entrando en Lake Virgil Cuando lo hemos visto por última vez Se me ha escapado en la cara Vale, escuchad Parece que le hemos perdido la pista en Lake Virgil Pues muy mal No quiero huir Empezamos tercero Aguantad Están llegando más unidades Es la hora de la arremetida Cabeza hueca No vuelvo a hacer eso Ni loca No voy a poder subirle el ritmo A esta velocidad El bloqueo que tenemos más adelante Debería ser suficiente Para hacer que pare Atención Quiero ir a la de X O que no está aquí Es la hora de la arremetida Cabeza hueca No vuelvo a hacer eso Ni loca Apoyo aéreo en escena Van las unidades volando para allá Enseguida llegan Aquí el coche patrulla preparado para detener el objetivo Ahora sigue conmigo Tienes que solo que te chocas Paquetón Hora de divertirse El ticap se une a la persecución del objetivo La noria está allá No nos queda mucho combustible A todas las unidades Delincuente a la vista Está entrando en el buscador Parad la puta persecución Se ha escapado No veas No hay hueco Quita, quita, quita Va, paquetes Vale, se me ha arreglado el coche Es la segunda vez Creo que ya no se va a arreglar más Quédate en el suelo Pedazo de basura A todas las unidades El vehículo estaba entrando en Griffith Parklands Cuando lo hemos visto por última vez Pegaos a su coche Los repuertos van hacia allá ¡Cache, verdad! ¿Qué dices? ¿Qué dices? No quiero huir No fastidies No vas pa' vera, tío Madre mía ¿Dónde va la pasma? Uy Cuidado el interceptor No os metáis en nuestro camino Vale, voy a ponerme delante de su coche Para ver si consigo detectar el frente Cuidado el frente Cuidado el pan para salir Debería servir para conseguir que pare ¡Que siempre se ha funcionado! Me he quedado hecho poco Pero se levantará El interceptor se retira de la persecución Contra él ¡Como pilla! Contra la segunda pérdida de tiempo No sé si podremos abordar mucho más ¡Eeeh! La noria, la noria No sentimos equipo Pero tenemos que retirarnos de la persecución Por ahora ¡Madre mía! ¡Vuelta la persecución! ¿Por dónde puedo subir aquí? ¡Mira! ¡Mira! ¡Nos acabamos de llevar un golpe de la hostia! ¡Como vaya un poco más rápido va a viajar al pasado! ¡Seguid presionando! ¡Los refuerzos están de camino! ¡No sé si podremos resistir mucho más! ¡No se detendrá! ¡Vamos a tener un problema! ¡No se detendrá! La última vez que se ha visto el objetivo Estaba entrando en Andalwood Carver ¡Sotrol! ¡Ha llegado el interceptor! ¡Uf! ¡Hemos venido a por un poco de acción equipo! ¡Eeeh! ¡Vale! ¡Jojojo! ¡Jojojo! Es como muy fácil la policía de este juego ¡Acabamos de llevarnos un buen golpe! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Me quieren acostar! ¡Vale lo que es bueno! ¡No hay nada! ¡Joder! ¡Qué trampa esto! ¡Tú! ¡Veo el objetivo! ¡Venga! ¡Terminamos con esto! ¡Otra vez pabila! ¡Menudo salto se ha marcado! ¡No creo que nos quede mucho! ¡Mierda! ¡Lo he perdido a la fiesta otra vez! ¿Pero qué dice? Si va a ser helicóptero ¡Control al habla! ¡Los refuerzos van de camino! ¡Control! ¡Vamos en persecución! ¡Detendremos al objetivo! ¡Cueste lo que cueste! ¡Volvemos a tener el objetivo a la vista! ¡Te ayudamos en la persecución! ¡Control! ¡Mi capa al habla! ¡Estoy viendo el objetivo! ¡El encubierto va perseguiendo el vehículo del objetivo! ¡Madre mía! ¡¿A dónde va el pizapiste? ¡Vamos a elevar un golpe de la hostia! ¡Por listo! ¡Esto otra vez aquí! ¡Vamos! La banda de clavos que hemos colocado más adelante Debería servir para conseguir que pare No creo que podamos aguantar este ritmo La última vez que se ha visto el objetivo Estaba entrando en Douglas Van ¡Nos acabamos de llevar la paliza del siglo! ¡No os rindáis! ¡Los refuerzos llegarán en breve! ¡Está en la autopista! ¡Madre mía! ¡Me viene picado! ¡Atención! ¡El vehículo está entrando en Southland Drive! ¡No nos queda mucho combustible! ¡Venga, va! ¡Vamos a los 40 por esto! ¡Vale, escuchad! ¡Parece que le hemos perdido la pista en Lake Virgin! ¡No! ¡Hay que encontrar a ese tronco de mierda! ¡Ahí está! ¡Vamos a acabar con esto! ¡El encubierto ha sufrido daños! ¡Espabela! ¡Me van a leer la cartilla por culpa de ese error! ¡Acabo de hacer una bomba de humo en Southland Drive! ¡Anda cerca! ¡Los loco! ¡Voy persiguiendo a ese objetivo! ¡Están aquí debajo! ¡Oh, no! ¡Ojo! 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 ¡Te voy a poner delante para intentar que frene! ¡Atención! ¡El vehículo está entrando en Lake Virgin! ¡Control! ¡Ha sido una perra de tiempo! ¡Control! ¡Creo que enseguida vamos a tener que dejarlo por hoy! ¡Nos acaba de dar un golpe! ¡Equipo! ¡Equipo! ¿Que podemos ayudar? ¡Me van a cantar los 40 por esto! ¡Que vaya todo el mundo a Lake Virgin! ¡Acabamos de perderle la pista allí! ¡Vaya paquete esto! ¡Vámonos de caza! ¡Vaya! ¡Vaya paquete! ¡Veo al objetivo! ¡Venga! ¡Terminemos con esto! ¡Control! ¡Vamos por la autopista pisándole los talones al objetivo! ¡No me esquiva! No vamos a poder seguir resistiendo mucho más No os rindáis, los respuestas llegarán en breve Me está enchufando a la vida Y ahora sí que se va a romper en el coche ¿Viste una gasolina por aquí? ¡Hostia! Los refuerzos van de camino Atención a todas las unidades, el vehículo ha entrado en Lake Virgin ¡No me lo puedo creer! ¡Es solo una persona! Acaba de hacer una bomba de humo en Edgewater ¡Hay que encontrar a ese trozo de mierda! Hagamos que se arrepienta de haberse la jugado a la policía de Lake Shore No nos queda mucho combustible ¡Ciclado en rota y persiguiendo al objetivo! ¡Vuelve a la vista de nuevo! ¡El bloqueo que tenemos más adelante debería ser suficiente para hacer que pare ¡Se va! ¡Fuera de la carretera! ¡Mierda! ¡La hemos cavado! ¡Atención! ¡El vehículo está entrando en Jefferson Hill! ¡No os rindáis! ¡Los refuerzos llegarán en breve! ¡Control! ¡Acabamos de recibir un golpe! ¡Voy a probar el coche de la carretera a la rata esta! ¡Atención a todas las unidades! ¡El vehículo ha entrado en Lex of War! ¡Un minuto! ¡A la encubierta se acaba de llevar una buena zurra! ¡Control! ¡Reanudamos la persecución! ¡Se ubicando la entrada en el canal! ¡Cancay! ¡Que alguien me explique cómo se los ha escaparo! ¡Acaba de hacerle una bomba de humo en Lex of Warry! ¡Echad un ojo por ahí y encontrad al despojo este! ¡Reanudamos la persecución! ¡Ni adelante! ¡Ni había parado! ¡El coptero en el aire se desplena! ¡Control! ¡Pegaos a su coche! ¡Los refuerzos van hacia allá! ¡Poneos en frente y tirad el freno de mano! ¡Al chocarse contra el lateral del coche! ¡Tendrá que frenar! ¡Control! ¡Creo que enseguida vamos a tener que dejarlo por hoy! ¡No me lo pueden acceder! ¡Que es solo una persona! ¡Potra vez! ¡Bien! ¡Que ha sido eso! ¡Si le he dado! ¡Ahora sí que ya me revienta! ¡Ahora sí que ya me revienta! ¡Claro! ¡Si! ¡Uf! 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 ¡Qué pasa! ¡No! 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 ¡Por aquí nos han liquidado! La última vez que se ha visto el objetivo Estaba entrando en yes para surgir Madre mía los coches Solo os queda mucho combustible ¡Que se tiene una gasolina urgentemente! ¡No le quitéis los ojos de encima! ¡Los refuerzos tienen un cero coma! ¡La banda de clavos que hemos puesto más adelante debería hacer que pare! ¡Vale! ¡Dónde estáis! ¡Vale! ¡Dónde estáis! ¡Cabrón! ¡Pegaos a su coche! ¡Los refuerzos van hacia allá! ¡Voy a probaros a tal vez con multa el segundo! ¡No voy a parar hasta a pillarlo! 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 ¡Estamos en la autopista! ¡Creo que podemos con esto! ¡No! ¡Ha llegado el encubierto! ¡Lo tenemos hecho! ¡Se me está rompiendo el coche muy rápido! ¡Control! ¡Y tope el estero! ¡El bloqueo que él está esperando! ¡Más adelante debería hacer que pare de una vez por todas! ¡Ha llegado el interceptor de refuerzo equipo! ¡Esa en casa! ¡No creo que nos quede mucho! ¡Uf! ¡Después buches! ¡Me dijera! ¡No me veas como vienen! ¡Madre mía! ¡Puedo ser una persecución! ¡Control! ¡Os queda un poco de retegar! ¡Control! me están reventando esto irá conmigo ya ves no vamos a poder ir detrás mucho más tiempo a todas las unidades el vehículo estaba entrando en tu policía cuando lo hemos visto por última vez ahora sí que me están robando madre mía con la picape a todas las unidades delincuente a la vista a todas las unidades dale 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 te siguen siete policías no veo este coche se muere ya madre mía ahí vienen a todas las unidades el vehículo estaba en la derecha cuando lo hemos visto por última vez a la izquierda no puedo hostia llevamos 40 minutos dando hostias a la policía el bloqueo que tenemos más adelante debería ser suficiente yo me hacen mucho daño me hacen polvo derribo con freno de mar o inminente pegaos a tu coche los refuerzos van hacia allá joder lo he cagado no nos queda mucho combustible pues nada nos ha dejado fuera de juego me voy a leer la cartilla por culpa de ese error si hay policía por todas partes no hace falta ni queda la falta que hice la gasolinera un minuto dice ahora si que vamos a palmar que te enchufo que te enchufo que me da igual y a ti también ahí viene la banda de clavos que hemos colocado más adelante debería servir para conseguir que pare que pasa si nos vamos por aquí que pasa si nos vamos por aquí en seguida enseguida tendréis ahí a los refuerzos buscad por todas partes hay que encontrar ese coche como sea anda ya veo el despojo ese inicia la persecución nos ha dado repito nos ha dado 6 segundos ahora tenemos ojos en el cielo control la secuencia a la vista de nuevo desde hoy pero esto en otros net for speed tú podías reparar el coche tres veces más no esto es infinito no tiene sentido y no hay un contador de bueno haría que hubiera un contador de yo que sé de coches policía que te ha te ha reventado estaría curioso digo yo a todas las unidades delincuencia vista está entrando el lexo corre uy uy la retro esta como que sea el cambio hay una columna la banda de clavos que hemos puesto más adelante debería hacer que pare vamos a tener que retirarnos de la persecución enredo con tuve como el culo si tranquilo los ojos de encima los refuerzos tranquilo tranquilo aquí está eh vamos a intentar que frene oye cada vez que lo el encubierto está dañado como vienen como vienen vamos a pillar vamos a pillar me ha dado en el aire de robo me ha dejado tiritar hay una gasolina de aquí de acá me quieren robar vamos a tener que abandonar la puta persecución voy a intervenir con la maniobra del freno de mano control no se ha dado cuenta de que va en un coche y no en un buco avión solo queda mucho combustible no están aquí aguantad están llegando más unidades vale voy a ponerme delante de su puente para ver si consigo desclado el freno si va va para aquí debería haber más niveles no puedo subir la dificultad de esto esto es así oye pero aquí si puede esta persecución acaba de ganar al nos unimos al resto de unidades para la persecución mierda nos acabamos de llevar un golpe de la hostia pues parece que vamos por la ruta panorámica venga que así no sirves tenemos que parar esto como sea y esto que hay aquí que voy a ponerme delante y a ver si así frena el interceptor no puede continuar con la lucha no se cuanto tiempo más podremos seguir con esto nuestro vehículo no está preparado para esta mierda a todas las unidades delincuente a la vista está entrando el lector corre si pues por lo pronto ya os he perdido como no os pavileis ahora no voy a dar la vuelta hay antigencia su f... no no estoy en bucle en esta zona me quiero ir de aquí no puedo la verdad y estas doble vallas no se pueden romper hay que encontrar a ese trozo de mierda veo al objetivo venga terminemos con esto estoy en bucle ahora que veo trozos en el cielo control control nos están dando para el pelo vamos a hacer las buquitas estas ¿sabéis qué? esto lo pido y quito yo pero ya otro aéreo en la escena control al habla los refuerzos van de camino no nos queda mucho combustible alguien se va a llevar una bronca por haber dejado que se escape acaba de desaparecer en algún punto del Exor Quarry está cerca lo noto hemos hecho un Houdini si ya ahora si lo vamos a hacer lo que te sales de la carretera vamos a seguir gilipollas atención el vehículo está entrando en Siva es y ¡Veo al objetivo! ¡Venga, terminemos con esto! ¡Sí! ¡Nos acaba de dar pero bien! ¡El pick-up se une a la persecución de lo que vivo encontró! ¡La chocabila! Hoy estamos huyendo mucho en vez de romper coches. ¡Hostia, nos han dado! ¡Vamos a intentar que salga de la carretera! ¡Control! ¡No ha salido bien! ¡Me parece que vamos a tener que retirarnos pronto! ¡He descubierto! ¡Vamos a la aguja! ¡Vamos a la aguja! ¡Vamos a la aguja! ¡Vamos a la aguja! ¡¿Cómo coño se nos ha escapado?! ¡Acaba de hacer una bomba de humo en Lakeshore Warrior! ¡Ya estamos otra vez huyendoos! ¡Pared de la zona! ¡Venga! ¡¿Sabéis qué?! ¡Esto lo finiquito yo, pero ya! ¡Se le ha ido la aguja! ¡Pío, se aparta la pick-up, eh! ¡No quiere que le dé! ¡Enseguida tendréis caída los refuerzos! ¡Quiero ir ya a la ciudad! ¡Quiero salir de aquí! ¡Esta persecución acaba de ganar altura! ¡Nuestro coche también está preparado para ir campo a través, gilipollas! ¡A tope! Vale ¡Veo un objetivo! ¡Venga, terminemos con esto! ¡Te vamos a cazar, gilipollas! ¡Sí, pues! ¡Ahora sí que lo veía ahí! ¡¿Dónde estáis?! ¡Estoy persiguiendo a este objetivo, control! ¡Oh, este no irá! ¡Seguid presionando! ¡Los refuerzos están de camino! Pensaba que era ese, el poli ¡Otra vez! ¡Pues queda poco de retedar, control! ¡Ves cómo viene el a mi cabo! ¡Tío, cuando le doy lateralmente me hace polvo! ¡Hagamos que se arrepienta de haérsela jugado a la policía de Lakeshore! ¡El pick-up se une a la persecución del objetivo, control! ¡Aquí! La última vez que se ha visto el objetivo, estaba entrando en Jumpman ¡Mamá! ¡No se nos lo podamos hacer mucho más! ¡Delincuente otra vez a la vista! ¡Se ha salido de la vía! La banda de clavos que hemos colocado más adelante debería servir para conseguir que pare ¡No tiene el control del vehículo! ¡Eso es lo que te crees! ¡Te vamos a cazar, gilipollas! Sí, pues ya no voy a parar, ¿eh? Ya no voy a parar para que me sigáis, tío ¿Espabiláis o hasta luego? Así se coge la autopista ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos a tener que abandonar la puta persecución! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Control! ¡Se reanuda la persecución! ¡Ahora tenemos ojos en el cielo! ¡Control! ¡Tres estrellas! ¿Cuántas etapas tendremos? ¡30.000! ¡El vehículo estaba entrando en Douglas Park cuando lo hemos visto por última vez! ¡Pared de la zona! ¡Venga! ¡Eso sí que está bien! ¡Atención! ¡El vehículo está entrando en University Central! ¡Pared de la zona! ¡Venga! ¡Voy persiguiendo a ese objetivo, control! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No te vayas! ¡A todas las unidades! ¡El vehículo estaba entrando en Southam Drive cuando lo hemos visto por última vez! ¡Piloto cabeza hueca a la vista! ¡Vamos a tener que abandonar la puta persecución! ¡Seguid presionando! ¡Los refuerzos están de camino! ¡Para la puerta vosotros están de camino! ¡Los refuerzos están de camino! ¡Vamos a tener que abandonarla! ¡Oh, ahora sí que ha ido! ¡Se le vuelve la naroma de risa! ¿Cuántas veces han mandado refuerzos? ¿Debería contarse eso? ¿El soqueo que hemos preparado más adelante debería servir para que se detenga? ¡Es que no saben darle mi rillazo! ¡No entiendo! ¡El movimiento está en Persecución del vehículo del objetivo! ¡Venga, qué! ¡Es que parece que vamos a tenerlo! Vamos a darle un golpe por el lateral trasero a ese escudo Madre mía, lo voy a aprovechar Uy, arriesgo, muy arriesgo Echa el depósito Atención a todas las unidades, el vehículo ha entrado en Darker Pass No es capaz de controlar el vehículo, no lo hemos conseguido Mira, el Raider, el garaje del Raider Voy a hacer todo lo posible para sacarle el coche de la carretera, me une el bombón El pick-up se une a la persecución del objetivo, control Creo que será mejor que lo dejemos por hoy, control Control, este Skull ya nos ha sacado de la carretera Seguid presionando, los refuerzos están de camino Alerta, piloto de mierda Lo malo de este juego es que, ay vayas que se rompen, ay vayas que no Claro, uno no es adivino Me han reventado el coche Dejadme el coche, chungis Dejadme el coche Dejadme el coche Dejadme el coche Dejadme el coche Se da a rendir enseguida Los objetivos han sacado al interceptor de la carretera No sé si podremos resistir mucho más A todas las unidades El vehículo estaba entrando en Lake Virgin cuando lo hemos visto por última vez Ojo, ojo ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Juego! Me van a romper al final, de verdad ¡Qué juego! Lo que el lamentable es que no me pilléis en una hora Voy a poner lateral trasero No lo veo ¡Ay, mirad! Está intentando volar Control, vamos persiguiendo el objetivo por la autopista No abandonen la perseguición, necesitamos repostar Nos hemos llevado un golpecito, Control A todas las unidades El vehículo estaba entrando y ya está por sí Cuando lo hemos visto por última vez Vamos a intentar ponernos delante para que... Al habla el interceptor Hemos venido a ayudar, Control No nos queda mucho combustible El pick-up se une a la fiesta, Control Le falta un toque... un toquecito otra vez ¡Porro un toquecito! ¡Porro un toquecito! ¡Hasta luego! ¿Cómo coño se nos ha escapado? ¡Hemos perdido el rastro! ¡Es con los ojos bien abiertos! ¿Ustedes no han visto? Retomo la persecución del objetivo Helicóptero agresiva, Control ¡Ah! Helicóptero ¡Joder! ¡Le hemos perdido la pista! ¡Le hemos perdido el rastro! Ah, voy a intentar una verdad Ah, si ven Vale, le he dado a la carrera Creo que podamos aguantar mucho más así